qué bella se ha puesto esta chiquita he visto grandes ejemplares pero no le había visto sus pequeñas florecillas ahora lo que más quiero es verla crecer la pondré en una maceta mayor para que se riegue en la misma y le haremos la mezcla del suelo que ella requiere si necesita un poco más de color la ubicaremos en el ambiente que le gusta esta bella planta se conoce como lemon coral sedum que produce un hermoso follaje brillante de color claro amarillo y verde es nuestra acostumbrada ficha informativa del canal mi diario de jardín espero que te guste el vídeo ah 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 esta bella planta se conoce como sedum japonicum tokyosun cuando se le menciona como sedum tokyosun en su terminología también suele utilizarse sedum oro esto es por las características de la suculenta ella tiene hojas diminutas y carnosas como es suculenta es normal que este sea el medio de almacenamiento de reservas además esa es la forma en la que podemos darnos cuenta si nuestra planta está bien desarrollada esta planta suele verse en rocallas para rellenar pequeños detalles decorativo también en arreglos suculentos te daré algunos datos y tips para su cuidado los cuidados básicos este tipo de planta tolera más bien el calor más que otro sedum puedes utilizarla para realizar combinaciones principalmente por el colorido de su follaje se utiliza en macetas colgantes en bordeduras en el jardín en muros verticales te invito a ver el vídeo informativo del canal mi diario de jardín donde damos algunas ideas sobre las rocallas esto te va a permitir saber dónde y cómo colocar esta planta también se ve hermosa en una maceta normal pero crecerá mucho mejor si la misma es amplia aunque su altura sea inferior le dará la facilidad de extenderse para ello vamos a elaborar un sustrato y arreglarla cada 20 días con abono orgánico lo cual debo indicarte que el abono que utilizamos para este tipo de suculentas se utiliza durante los meses de primavera y verano cada vez que se le suministra un abono se le hace de manera equilibrada significa que cada nutriente debe de estar de manera organizada en el mismo como elaboramos abonos orgánicos para nosotros se nos hace un poco complejo tener cada cantidad de nutrientes de manera equilibrada lo que hacemos es que colocamos en el diario de nuestro jardín una serie de abonados orgánicos que comprenden lo que son los nutrientes básicos principalmente el nitrógeno el fósforo y el potasio esto nos ayudará de manera equilibrada a otorgarle a nuestras plantas suculentas el abonado mediante el riego de manera adecuada esto debo agregarle también para que tengas pleno conocimiento de que las suculentas y también otras las plantas de nuestro jardín en invierno se debe suspender el abonado debido a que las plantas entran en reposo y les afecta el exceso de nutrientes el abonado es sumamente importante para nuestras suculentas y verás rápido crecimiento sus ramas se van a extender en el borde de la maceta lo cual se pudiera notar de manera colgante o en capas es sumamente hermosa la luz también juega un papel importante en el desarrollo de este sedum te diré por qué la iluminación en el sedum es importante la debes colocar en un lugar iluminado debido a que tiene la capacidad de prosperar en luz directa además le facilita el cultivo en terrenos áridos lo que debes hacer en el caso de que si tienes tu sedum en interior es colocarle en una ventana para que pueda recibir iluminación puedo podar mi sedum si ya ha prosperado bastante claro que sí debido a que este hermoso follaje de color amarillo brillante puede llegar a extenderse y alcanzar hasta 15 centímetros de largo o de extenso en la maceta lo puedes dar una poda de mantenimiento a esta planta se le puede dejar de una o dos pulgadas desde el tronco base es como una poda radical no te dé miedo a hacerlo debido a que esto le va a permitir que la planta resurja y prospere en una mejor condición lo haremos en épocas previas que tipo de sustrato debemos utilizar para este sedum en este vídeo informativo yo voy a trasladar mi sedum que está en una maceta chiquita y la voy a colocar en una donde tiene mucho más espacio para desarrollarse puesto que quiero realizar algunos trasplantes y no lo puedo hacer si ella no me crece más de ahí así que utilizaré un suelo ácido neutro o alcalino hemos hablado en la lista de reproducción sobre jardinería para principiante el tipo de suelo que requiere para cada planta allí podrás encontrar este tipo de suelos y cuáles elementos utilizar por su parte debo entonces indicarte que este tipo de suelo con textura arenosa y arcillosa permite que la planta o este sedum mantenga la frescura en el sustrato y también la calidez significa que sus pequeñas ramas podrán extenderse en el suelo y recibir la frescura pero lo suficiente para que no lleguen a podrirse así que le hemos realizado una mezcla homogénea o compacta esta tiene partes iguales le hemos colocado arena dos medidas de arena y dos medidas de nuestro compuesto que contiene elementos orgánicos tierra de jardín acerrino orgánico y gallinaza esto hará nuestra tierra fértil y la arena le permitirá mantener el ph adecuado colocaré mi sedum en esta maceta que es mucho más amplia que la anterior esto le permitirá crecer de manera adecuada con la iluminación adecuada recuerda que los riegos son moderados tres veces en verano y en invierno ocasional siempre y cuando regarás regarás de acuerdo a la textura que tenga el suelo este sedum prospera mucho mejor en suelos frescos no encharcados como la vamos a reproducir bueno luego de que ya esté bien grande y que sus ramas o sus tallos lleguen a salir de la bordedura de la bordedura de la maceta entonces cortaremos por esquejes de tallo y le colocaremos en el suelo adecuado que ya hemos elaborado previamente con ella también realizaremos diseños de suculentas la floración de este hermoso sedum se produce en verano con pequeñas flores amarillas espero que este vídeo informativo sobre los cuidados básicos de este sedum te haya ayudado lo más importante es que puedas cultivarlo y reproducirlo en tu jardín gracias por ser parte del canal mi diario de jardín gracias por tus hermosos comentarios que me llenan de expectativa para seguir colocando fichas informativas de nuestras plantas que dios te bendiga y te guarde si te ha gustado este vídeo dale like suscríbete y clipe a la campanita para recibir más vídeos como este